El 37º Festival Flamenco Joaquín y el Telapaula será este sábado 21 de octubre a las 9 de la noche en el Auditorio Riberas del Guadaira. Un año más, el Cónclave Flamenco de Alcalá reunirá a grandes artistas en homenaje a quien es santo y seña de la Soleá, el alcalareño que ya es leyenda Joaquín Fernández Franco, el de la Paula. Se pone en valor el legado cultural de los que forjaron la historia de esta ciudad, un legado que Alcalá se empeña en cuidar y conservar para que se perpetúe en el futuro. Que seamos resaltar en un principio para comenzar esta entrevista la importancia, el auge que está tomando en los últimos años la cultura en Alcalá, que siempre ha tenido muchísima importancia en la provincia, pero el apoyo que se le está prestando desde el Ayuntamiento en general en todos los certámenes, en todos los talleres, en todas las exposiciones que se hacen a lo largo del año. Pues sí, como tú bien dices, Cristina, hay una apuesta firme por la cultura y esta ciudad que culturalmente tiene un poder grandísimo, pues nuestra alcaldesa sigue apostando por y para la cultura. La cultura es seña de identidad de Alcalá de Guadaira y con esos cimientos y con esos entresijos que tiene la ciudad, pues queremos seguir cultivando, manteniendo y aumentando la cultura en Alcalá. Hay muchos certámenes importantes y festivales dentro del mundo de la música a lo largo del año, Enrique. Me gustaría hacer una reseña del panorama anual dentro de la cultura en Alcalá. Bueno, aquí tenemos, afortunadamente tenemos para todos los gustos, ¿no? Y para todos los sabores, edades y desde el gran concierto que se hace en verano en las planas de la Ribera del Guadaira, donde pues se dan miles de personas allí en la cita ya que a pesar del poco tiempo que llevamos haciéndolo, ¿no? Este ha sido nuestro segundo año, pues ha tenido ya un carácter, digamos, ya sólido. Ha sido un éxito rotundo este año, esta segunda edición. La segunda edición ha sido un éxito rotundo. Y bueno, ese digamos que es el plato fuerte del verano, ¿no? En cuanto a música en general. Después tenemos muchísimas actividades musicales, tenemos la música en el patio que acabamos de finalizar hace unos días en el patio del ayuntamiento, que es un sitio magnífico para escuchar música clásica. Y después, pues, los distintos talleres, acabamos de reformar, ¿no? El Teatro Gutiérrez de Alba, que es un espacio escénico bastante importante y en el cual pues será cita de todo tipo de música durante el año, desde jazz, flamenco, zarzuela, música clásica, bandas de música... Es un abanico amplísimo de diferentes géneros de música. Llega en el calendario una fecha muy importante, muy señalada culturalmente en Alcalá de Guadaira, como es el Festival Flamenco Joaquín el de la Paula. Pues sí, como tú bien dices, es una fecha que está ya súper consolidada, porque son muchísimas ediciones las que se ha celebrado nuestro Festival Flamenco Joaquín el de la Paula. Por aquí han pasado los más grandes, los más grandes, desde don Antonio Mairena, Camarón, Fernanda Bernarda, Chocolate, La Paquera, en fin, los más grandes. Y actualmente siguen pasando los más grandes del circuito flamenco. Y este próximo saludo vamos a tener este Festival Flamenco, que aunque la temporada flamenca en Alcalá ya empezó hace unas semanas con el pistoletazo del Festival Manolito de María en la Plaza del Cabildo, que fue un auténtico éxito, el pasado 29 de septiembre, del cual conformamos un cartel de artistas locales con una talla impresionante y además estuvo el ganador del pasado concurso de esta actual peña flamenca, Soleada Alcalá, que quiero agradecer la oportunidad que nos dais para darle las gracias por dejarnos este plató improvisado y que tanto hacen también por el flamenco. Exacto, y te voy a interrumpir, porque nos han recibido de verdad al Correo Televisión y para realizar esta entrevista con los brazos abiertos. Son realmente acogedores en esta peña, de la Soleada. La verdad que la peña flamenca Soleada Alcalá es una peña muy de familia y aquí nos encontramos como, y además cuando tengáis oportunidad de venir a la fe se verá cómo lo vais a refrendar, nos encontramos como en nuestra propia casa, como en el salón de la casa de nosotros y son unas magníficas personas los que dirigen la peña, aquí hay parte de su representación, están varios directivos y además con un ambiguo que quita el sentido. Nos centramos, Enrique, por favor, es ya la 37ª edición del festival, un recorrido tan largo del que me estabas hablando, un festival que hay que trabajarlo mucho a lo largo de todo el año. La verdad es que el festival, para obtener la calidad y el resultado que queremos obtener, tenemos que trabajarlo y tenemos que indagar, sin perder las raíces, como yo digo. Las raíces de Alcalá, culturalmente y flamencamente hablando, aunque no valga esta expresión, es la soleada y nosotros mantenemos en el festival que el palo fuerte, digamos, el palo que se consume en el festival en la soleada de Alcalá. Pero además configuramos un cartel donde se dan cita, pues, desde las figuras consagradas hasta los jóvenes que ya están haciéndose un lugar importante en este ranking del flamenco y de los festivales. Yo creo que este año una vez más, pues, hemos configurado un cartel para gusto de muchísimos aficionados. Estarán María Terremoto, estará Manuel Castulo, Jesús Méndez, el Pele y Paula. ¿Realmente es el primer nivel? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Que evidentemente el circuito flamenco está muy condensado, ¿no? Con los artistas de primer nivel, pero yo creo que hemos configurado dos grandes figuras como son el Pele y Jesús Méndez, ya consolidado, la figura inminente que es María Terremoto, ¿no? Y dos artistas que van a gustar mucho a Alcalá, uno por su cercanía a Alcalá y por su raíz también y ganador también de nuestro concurso en años anteriores, como Manuel Castulo, y un desconocido para los alcalareños que es Perico el Pañero, pero Perico el Pañero va a ser esa sorpresa que siempre nos guardamos y que si evidentemente la noche, la magia llega, pues va a estar también al nivel que este festival necesita. Me gustaría hacer una pequeña reseña, homenaje, a Joaquín el de la Paula. ¿Quién era? Y tenemos al lado un busto de él, estamos sobre este escenario de la Peña La Soleá de Alcalá de Guadaira y nos acompaña el busto. Aquí nos acompaña Joaquín Fernández Franco, Joaquín el de la Paula, que tuvimos la suerte de que vivió en Alcalá, ¿no? No nació en Alcalá, ¿eh? Pero sí vivió pues una larga vida en Alcalá, en el arrabal, en el castillo de Alcalá, y que le dio a la soleada de Alcalá ese sello que por sus facultades y por su forma de expresar el cante, él lo hacía así, ¿no? La soleada de Alcalá, la gente que conocieron a Joaquín, más bien dice que Joaquín adaptó la soleada a su forma de cantar, no él a la forma de cantar la soleada, ¿no? Y ahí está. Y la verdad es que honramos con este festival siempre la figura de Joaquín y siempre homenajeamos a una entidad, en este caso a la Fundación Cristina Jeren, porque estos 20 años que lleva por y para el flamenco del universo, yo creo que es de bien nacido ser reconocido y el Ayuntamiento de Alcalá, la ciudad de Alcalá, la peña flamenca soleada de Alcalá y todos los flamencos vamos a reconocer a la Fundación que tanto está haciendo por el flamenco y que son 20 años ya de trayectoria en el cual han salido muchísimos artistas y los que quedan por salidos. Es llamativo, es usted el concejal de flamenco del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, hay que resaltarlo porque es algo muy exclusivo. Bueno, además de tener en estos momentos más concejalías por designación de nuestra alcaldesa, pues sí, soy el concejal de flamenco y yo creo que fuimos el primer ayuntamiento que dotó a una concejalía de flamenco en España y dotó de presupuestos y de acciones. Ya afortunadamente y por el bien de flamenco creo que son más ayuntamientos las que disponen de delegación de flamenco, pero Alcalá fue la pionera y yo creo que es un orgullo que desde desde las raíces de la soleada, del pan y del albero, pues gestione el flamenco, en este caso por mi persona, pero bueno, pues después vendrán otras personas más que lo seguirán amando y queriendo como lo estamos haciendo nosotros. Me gustaría que les quedara muy, muy claro a todo el que nos está escuchando que tienen la oportunidad magnífica, única, de asistir a este concierto y resaltar nosotros día, lugar, fecha, hora. Vamos a dejarlo muy clarito. Bueno, pues lo hacemos el próximo 21 de octubre en el Teatro Riberas de Guadaira, de Alcalá de Guadaira, con este magnífico cartel que esperemos que sea del agrado de todo el mundo y con unos precios que os siglan entre 20 y 15 euros, los cuales se pueden adquirir las entradas actualmente a través de la página sacantradas.com y además en los horarios de 1 a 3 y de 5 a 7 en la Casa de la Cultura y el mismo día del festival, pues dos horas antes del comienzo, desde las 7 de la tarde, se van a poner a la venta. No pierdas la oportunidad de vivir una noche mágica con el pellizco y el duende de un festival de flamenco que está considerado de los más importantes en el circuito andaluz. A través del correo televisión, pues que me da la oportunidad de invitaros a todos los televidentes, os invito el próximo sábado día 21 al Festival Joaquín el de la Paula en el Teatro Ribera del Guadaira a las 21 horas, a las 9 de la noche y de verdad, de verdad que cuando salgáis del festival seguro que los aromas y los sabores que tiene Alcalá flamenco los vais a llevar a vuestros puntos de destino donde habéis venido. Por lo tanto, el próximo día 21 os espero en Alcalá a las 21 horas. Doy las gracias a la peña flamenca Soleada Alcalá una vez más por acogernos en su casa, al presidente, secretario y junta directiva que se encuentra aquí con nosotros detrás de la cámara y a lo dicho, muchísimas gracias a vosotros una vez más por acordarse de Alcalá y espero que tenéis aquí un rincón también que os queremos mucho.